Continuamos aquí en el Braserillo, nos habíamos quedado pendientes de escuchar dos opiniones sobre la fallida investidura de Mariano Rajoy, una de ellas la de María Díaz de Podemos. María, cuando quieras. Bueno, yo creo que todo este proceso nos ha mostrado un par de cosas, al menos desde mi punto de vista. Y en primer lugar es que lo que Rajoy ha intentado presentarnos es que solo hay dos opciones en este país, que es gobierna él o el caos, cuando todos sabemos que el caos precisamente ha estado mientras ha durado su gobierno. Eso por un lado, y todos sabemos que sí que hay otras alternativas. Y sobre todo este tiempo electoral yo creo que lo que nos ha dejado claro es que existen dos modelos, y que Javi de alguna manera ya señalaba, que es el modelo de recortes, que es el modelo de precariedad, el modelo de ajustes por todos sitios de Mariano Rajoy y del Partido Popular, y de la corrupción y de los nombramientos como el de Soria, aunque parece ser que esta tarde haya renunciado a su puesto, habrá que ver qué presiones son las que se han dado para que suceda eso, o un modelo que es el modelo que nosotros defendemos, un modelo de cambio y un modelo de la gente y para la gente. Y lo que nos gustaría es que en este caso el Partido Socialista de alguna manera tiene que decidir con qué modelo se queda, pero lo que está claro es que no solo hay dos opciones, que es el gobierno de Rajoy o el caos, sino que hay otras opciones que hay que explorar y que yo creo que es las que la gente está esperando, porque efectivamente como señalaba Javier, la mayoría en el Congreso está ahí, y la mayoría dice que no a un gobierno de Rajoy, y por supuesto que no, sobre todo yo creo a unas políticas que han hecho muchísimo daño en este país, entonces efectivamente necesitamos un gobierno, yo creo que eso es indiscutible, que todos estamos de acuerdo que necesitamos un gobierno urgentemente, pero no cualquier gobierno ni de cualquier manera. Y yo no sé si la gente posiblemente esté preocupada en que no tengamos un gobierno, claro que sí, que estará preocupada, pero yo creo que la gente está preocupada en que se pueda reeditar, no poder llegar a fin de mes, como está sucediendo, como está sucediendo en muchas familias, el no poder encontrar un trabajo o cuando lo encuentras que no garantice que pueda llegar a final de mes, el poder tener acceso a la educación, el poder tener acceso a la sanidad y no tener que tener todo tipo de copagos o repagos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que verdaderamente preocupa a la gente, porque ese es su día a día, ese es su día a día y no quizá estas discusiones y estos debates en los que a veces estamos los políticos y que nos aleja de esa realidad y de la cotidianidad en la que están los ciudadanos. Y también que se paralice la economía, eso también preocupa bastante. Antonio. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos de vacaciones? ¿Mes? Mes y ocho días. Mes y ocho días. ¿Quién lo iba a decir? Parece que hicimos el programa la semana pasada, porque volvemos a hablar de lo mismo, y del calor, que eso puede tener más o menos un remedio, depende de cada cual, y de lo que no tiene remedio es la política, desgraciadamente. Yo creo que se ha perdido una gran oportunidad de tener un gobierno estable. Yo parto de la idea, es mía, en la que hay un partido, de que debe gobernar el partido que ha sido más votado, además, con mucha diferencia, 52 diputados o más que el siguiente. A mí me parece que eso es una cuestión definitiva, porque decía Javier antes que efectivamente las matemáticas indican que hay 180 más que otra alternativa. ¿Pero esa alternativa es posible? Te pregunto. Porque esas otras, claro. Decir que hay 180, que son más que 160, es obvio. Pero esos 180 pueden formar un gobierno, o te lo pregunto de otra manera. ¿El Partido Socialista pactaría con independentistas? Es decir, que hay cuestiones que también hay que poner encima de la mesa. Es decir, cuando se puede hacer un gobierno es cuando hay posibilidades. Yo creo que en este caso sí que había, pero una cuestión lógica, y que me parece que muchos de estos espectadores se pueden entender. Yo creo que un gobierno con el Partido Popular al frente sería perfectamente viable. Y además, también creo que los que estuvieran en la oposición podrían influir mucho más en las políticas de este país que no estando. Porque lógicamente, el Partido Socialista o cualquier otro partido puede hacer una propuesta. El gobierno tendría la mayoría absoluta. Y yo creo que podrían influir más y dejar claro que una propuesta X determinada en educación, en sanidad, es algo que proponen ellos. A mí me parece que también es una oportunidad fallida por parte de quien no ha apoyado este gobierno. Yo creo que el Partido Socialista, ahí es, desde el punto de vista, es en gran medida responsable porque tenía esa oportunidad. Y no de decir sí, sino de poner unas condiciones también. Es mi opinión. Porque la gente se pregunta ahora, ¿y qué va a pasar? ¿Piden otras terceras elecciones? Porque, claro, esto no termina aquí, esto sigue. ¿Qué va a pasar ahora? Claro, lo último es lo que ha dicho Pedro Sánchez hoy, una ronda de negociaciones, que eso la verdad es que pocos lo entendemos. Y yo creo que dentro del seno del Partido Socialista hay mucha gente que tampoco lo entiende porque iniciaron una ronda de reuniones, y además hoy con Rajoy se pudo reunir antes también. Y en minutos ha durado. Y yo creo que estamos un poco despistados con esto. Y la gente a lo que se pregunta, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Va a haber terceras elecciones o habrá una última oportunidad de salvar la situación? Yo creo que es una oportunidad fallida. Más que un intento fallido, es una oportunidad fallida, desde mi punto de vista. Mira, yo creo, sinceramente, que es curioso que todos los líderes de todos los partidos políticos dicen que no quieren terceras elecciones. Porque sería un fracaso de los políticos, un fracaso de las políticas, y al final eso redundaría negativamente en España y en todos los españoles. En la gobernabilidad, en las consecuencias que puede tener de las multas de Europa, en que las comunidades autónomas no pueden aprobar sus presupuestos, en que los ayuntamientos no pueden aprobar sus presupuestos, y por lo tanto, si no hay techo de gasto y no hay presupuestos generales del Estado, todo el país se puede paralizar, la obra pública se va a paralizar, las inversiones se van a paralizar. Si no hay un gobierno estable, las empresas que quieren invertir para crear empleo no lo van a hacer o están ahí en stand-by a ver qué ocurre. Yo creo que eso tiene unas consecuencias nefastas. La diferencia que hay es que hay partidos políticos responsables que lo que han hecho es intentar formar un gobierno estable y otros que no hacen más que obstaculizar. Yo en el debate de investidura, lo que veía cuando hablaba el señor Sánchez, que por cierto, dices que el señor Rajoy, el señor Rajoy hizo un buen discurso de investidura y las contestaciones que dio al día siguiente, durante prácticamente todo el día, a todos los grupos políticos que intervinieron, fueron impresionantes. Probablemente, para mí, ha sido el mejor discurso de investidura de la historia. Para mí, para mí. Lo hizo fenomenal. Y sobre todo hay una pieza, que yo a la gente que nos esté viendo, si quieren que la pueden ver, hay una pieza de contestación a Joan Tardá, defendiendo la unidad de España y explicándole lo que hay que hacer para cumplir la ley y lo que estaban diciendo que es realmente memorable. Es una pieza para estudiarla, porque lo hizo fenomenal. Entonces, ¿qué situación tenemos en este momento? Que hay un partido que ganó las elecciones en diciembre y al cual el PSOE no le permitió, porque no quiso ni gobernar en coalición, ni abstenerse... Perdona, perdona. Entonces, no, no, perdona. Es que en diciembre, después de las elecciones de diciembre, Rajoy quiso hablar con Sánchez y Sánchez dijo que no quería hablar con él. Pero si Rajoy renunció a ser candidato, Carmen. Pero si es que no fue candidato... Que vivimos en el mismo planeta. Vamos a ver, Guadalupe, que no fue candidato. Y lo echáis en cara vosotros y Ciudadanos, porque él desde el principio, y lo dijo muy clarísimamente, solo podemos gobernar en este país y gobernamos en coalición. Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. No hay otra opción, las matemáticas no dan. Y el tiempo le dio la razón. Y después dijo, bueno, en las segundas elecciones, cuando me vuelvo a presentar, saco más votos. Tengo más votos y tengo más diputados. Y el Partido Socialista pierde votos y pierde diputados, lo más razonable, igual que Podemos. Y Izquierda Unida, que perdieron un millón de votos, podían haber reflexionado un poquito el tema. Entonces, volvemos a ganar las elecciones. Como decía antes Antonio, y yo lo comparto, siempre ha gobernado, ya termino, siempre ha gobernado el partido que ha ganado las elecciones. Y nos ocurrió cuando Aznar en el año 96 gana las elecciones y teniendo muy poca diferencia de votos, como el Partido Socialista, Felipe González, que era un tío listo e inteligente, dijo que gobierne el Partido Popular y nosotros tardamos el tiempo que tardamos en llegar a un acuerdo, en aquel momento, con unas fuerzas que se podía llegar a acuerdos, que era absolutamente imposible, porque no se puede llegar a acuerdos con grupos independentistas. Ya termino. Entonces, lo que está claro es que el Partido Popular quiere que haya una solución para este país. Y ojalá que ahora el señor Sánchez haya caído del caballo y entienda que se podía hacer perfectamente un gobierno de coalición a tres. Porque este país tiene que hacer una serie de pactos, una serie de reformas que son fundamentales. Y Rajoy en su debate lanzó hasta siete pactos distintos. Por la educación, por la sanidad, por el empleo, por las pensiones, todos, todos, todos. No, 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 pero es que prácticamente todo. Y no estaba allí, ¿eh? Claro, 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 todos. Bueno, no, pero se lo estoy diciendo a todo el mundo. Es decir, que él quería pactar con todo el mundo. No solo los 150 puntos de los cuales hay 100 que coinciden con vuestro pacto con Ciudadanos, sino también el resto con las fuerzas políticas. Venga, Guadalupe. Me sorprende, evidentemente, no tenemos... Las cosas son dependiendo del color con el... Dependiendo de cómo se mira. Del cristal con el que se mira. Todas las supuestas dieron ganador a Mariano Rajoy en el debate. Todas. Ninguna zapatero que quedó fatal. Tú escuchaste a Mariano... A Sánchez, que quedó el tercero o el cuarto. Zapatero, si la culpa de todo la tiene Zapatero. No, es que... Mira, Zapatero va a quedar siendo bueno después de eso. Pero ahora voy a hablar yo, si es que me dejas. Mira, la primera intervención de Mariano Rajoy dejó a todo el mundo con una cara de pasta de boniato. Porque era increíble que un presidente... Déjame que hable, déjame que hable. Una intervención patética. El segundo día empezó a responder al resto de los grupos y como sacó, que mira, eso hay que ponérselo en valor a Rajoy, ese matiz que tiene Soca Rón, lo explota muy bien. Déjame que hable, por favor. Lo que no puedes es pedir el apoyo al Partido Socialista y al resto de los grupos, que ni siquiera se lo pidió. Pero bueno, déjame que hable, déjame que hable. Ni el apoyo ni la abstención, porque renunció. Reducción de que la gente cuando llega allí se puede cambiar el voto. Guadalupe, si la gente no cambia el voto en el debate de investidura, ya se va a ir. Pero ¿cómo va a cambiar el voto si no la dejas hablar? Hombre, por Dios, es difícil que pueda hacer un discurso si no le dejas hablar. Tú sigue. No, no. ¿Puedo hablar? Guadalupe. Gracias, gracias, Chema. Mira, lo que no se puede es dar la bendición a un Partido Popular que ni siquiera fue capaz de reconocer el nido de corrupción que tenéis dentro del partido. Empiezan en este mes los distintos, o por lo menos los primeros, uno de los 30 procesos judiciales que tenéis abiertos. Y una de las cosas por las que ha presumido siempre Ciudadanos de ser el motor de la regeneración democrática, o sea, el Partido Socialista no va a dar el beneplácito al Partido Popular que tiene cuatro exministros procesados, once entre diputados y senadores, tres presidentes de comunidades autónomas, diecisiete consejeros, siete presidentes de diputaciones, diez alcaldes, cuatro tesoreros nacionales. Todo eso que ya es sabido. ¿Tú pretendes que el Partido Socialista sea cómplice y que perdone esa situación cuando se ha estado engañando permanentemente y el mayor engaño? En el momento de salir del debate de investidura que nos encontramos con el nombramiento del señor Soria. El señor Soria se ha publicado esta tarde, se va. Pero Carmen, ¿podéis presumir realmente de los nombramientos que habéis hecho del señor Trillo como embajador, del señor Ver como embajador? Si es que el paso siguiente es hacer a Ana Mato, presidenta de la Organización Mundial de la Salud, y al Dioni, director general de instituciones penitenciarias. Si es lo único que os ha... Es lo que se ha pasado. Me da igual, estoy hablando ahora del Partido Popular de ahora. Lo que no puede ser es que ahora vengáis implorando un perdón que ni siquiera habéis pedido perdón a los ciudadanos. Es verdad que pudo haber cambio. Pudo haber una mayoría de cambio, y en el mes de marzo, cuando Pedro Sánchez, sabiendo que no tenía los apoyos, empieza las negociaciones, pudo haberlas. Y ahora que has dicho con tanto desprecio, eso de la ronda de contactos como si fuera el rey, no es eso, pero el resto de partidos políticos tienen algo que decir. Y el resto de partidos políticos yo creo que están en condiciones de sentarse en una mesa y decir, somos 180 los diputados que hemos dicho no al señor Rajoy. Vamos a ver realmente en qué nos ponemos de acuerdo, y realmente que haya un cambio de postura. Porque María, tú antes hacías referencia que se tiene que aclarar Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo tiene muy claro desde el principio. Y Pedro Sánchez sí, vivió, tuvo la vivencia desagradable, evidentemente, de someterse a un debate de investidura en marzo que vosotros no quisisteis ni negociar ni apoyar. Bendita vuestra postura. No, es que vais contando las cosas. Yo no sé si los que estáis alejados de la negociación a lo mejor no os han contado la verdad del todo. Porque no hubo ningún... No, 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 perdona. El Partido Socialista desde el principio... En este momento te estás contradiciendo. El Partido Socialista desde el principio tuvo bien claro que lo que no quería era que gobernara el señor Rajoy. Vosotros no disteis el apoyo. Y ahora, visto que el resultado han sido 180, 170, Pedro Sánchez ha dicho, vamos a sentarnos. Somos mucho más los que no queremos apoyar... Pero ¿cómo de que es el candidato con 85 diputados? No tiene ni un cuarto de los diputados de la Cámara. Es que Pedro Sánchez no ha dicho que quiera ser candidato. ¿Pero tú qué quieres? No quiere que sea Rajoy. No quiere ser candidato. Unir 180 votos frente a 170 que no habéis tenido ninguna intención de aumentar. Con los independentistas. Con los independentistas. Con la Esquerra Republicana. Con los independentistas. Carmen, tan válido es el voto en el Congreso de los Diputados de un diputado de un territorio como de otro. Guadalupe, que no sé si es el tema. Que no sé si es el tema. ¿Qué es absurdo lo que estáis diciendo? No me dé una vuelta lo que yo no soy. Guadalupe, ya se te ha acabado el tiempo y Carmen no te corresponde. Yo creo que hoy quizá lo que hacemos es un poco poner de manifiesto que al final es difícil ponerse de acuerdo. Y hoy así la gente que nos está viendo lo ve. Cada uno defiende sus posturas. Y yo creo que nuevamente tenemos que tratar de acercarnos unos a otros. Yo creo que al final lo que necesitamos es que haya una sanidad justa y para todos. Una sanidad pública justa y para todos. Y que haya reformas en la Constitución que estamos pidiendo todos. Y que haya una reforma a la ley electoral. Y que reformemos la Constitución. Porque nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Pero tenemos que avanzar y tenemos que avanzar con ella. Y para todo eso necesitamos poner el gobierno en marcha. Nos están diciendo de Bruselas que vamos a incumplir. Que tenemos que aprobar el techo de gastos. Que va a haber sanciones económicas. Tenemos que vigilar los presupuestos. Pero hay más cosas. Y en este caso el Partido Popular ha habido cosas que no ha entendido bien en este acuerdo que firmamos con Ciudadanos. Conforme terminamos de pactar nombramos al ministro Soria que estaba en los papeles de Panamá. Y entonces nos quedamos un poco diciendo pero aquí estamos entendiendo lo que firmamos, el acuerdo que no firmamos. Hace falta realmente no solamente firmarlo sino que se cumpla. La gente está cansada de que se firmen papeles porque si no los cumplimos al final deterioramos a la clase política. La gente está cansada de promesas incumplidas. La gente está cansada de que no se avance. Estamos cansados más de lo mismo. Hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular en 150 puntos sobre todo en las reformas o en la regeneración democrática de este país. Y es lo que la gente nos está pidiendo. Pero vamos a cumplirlo. Reconoce que ese nombramiento, aunque ahora después haya habido una dimisión, evidentemente ha habido una dimisión. Claro, no se sostenía por ningún sitio. Pero yo creo que el Partido Popular no solamente tiene que firmarlo sino que tiene que demostrarlo. Y además tiene que tratar de seducir al resto de personas que están en la Cámara, al resto, a los 180 diputados que necesitan por lo menos 6 votos a favor o 11 abstenciones. Y hay que seducir al resto de diputados. Y hay que seducirlos haciendo programas, sentándose a trabajar con ellos. Les pido a los demás que también escuchen, que se sienten a escuchar lo que dice el señor Rajoy. Pero si el señor Rajoy va a seguir intentando construir o constituir un gobierno, lo que necesita es tratar de seducir a los 180 diputados que han dicho que no para decirles hay un futuro, hay unas posibilidades, acepto vuestras demandas y a partir de ahí podremos trabajar. Porque si no, iremos a unas terceras elecciones. Y nadie quiere unas terceras elecciones. Estamos cansados de terceras elecciones, de cuartas y de quintas. ¿Qué pasa? Que al final, hasta que no salgan los votos que entre estos cuatro dirigentes quieren, no se van a dar por buenas. No, la gente está cansada. Hay que ponerse de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo, aunque tengas la mayoría de votos, hay que seducir a las personas para que te puedan apoyar. Yo creo que se ha pervertido tanto el sistema parlamentario y la dinámica del Congreso de los Diputados, convirtiéndolo en algo que yo creo que es útil y es más imprescindible, en algo que quizá caduco, pensado muchas veces casi como escaparate para los intereses partidistas de cada uno, que igual nos olvidamos un poco del fondo de las cuestiones. ¿Para qué sirve una sesión de investidura? ¿Para investir y alabar y regalarle los oídos al candidato? No, si le paremos a echar más cosas, sirve, primero, para que explique sus propuestas de gobierno. Y segundo, para dejar de manifiesto que los representantes de los ciudadanos dan su apoyo al que va a ser presidente del gobierno. Y para dar el apoyo a un candidato de lo que sea, obviamente el candidato tiene que ganarse esos apoyos. Tiene que ganárselos, porque por mucho que repitáis hasta la saciedad que ha ganado las elecciones, las elecciones las gana al final el que puede formar el gobierno. Y si no, no vale para nada que haya sacado más votos que uno o más votos que otro. Y a la vista está. Ha ganado las elecciones o ha tenido más votos, pero no ha conseguido los apoyos necesarios. Entonces llega Mariano Rajoy a la sesión de investidura a explicar su programa y oficialmente a ganarse apoyos. Si no, no se entendería que hubiera ido. ¿Y cómo lo hace? Lo hace diciendo que todo lo hecho hasta ahora ha sido perfecto y era lo que había que hacer. Lo hace diciendo que en educación va a mantener una alonce renegada por todos los profesionales de la educación de este país. Que el problema del empleo se va a solucionar con una reforma laboral renegada por todos los trabajadores y trabajadoras, sindicatos y relacionados con el empleo en este país. Pasando por encima, como de puntillas, por uno de los grandes problemas de la política de este país que es la corrupción, de la que él es uno de los máximos responsables, puesto que preside un partido o es el secretario general de un partido que está imputado directamente por corrupción. Y encima, haciendo bandos. Y dando carnés de español a unos de otros. Usted es español, usted no lo es. Usted defiende la unidad de España, su concepto de unidad de España, y usted no defiende la unidad de España, como si los demás no pudiéramos hablar. Y remata la faena para traerse más apoyos, dejando pasar 24 horas y nombrando a un exministro, intentando nombrar a un exministro que tenía papeles en Panamá y por lo tanto intereses, de alguna manera, en paraísos fiscales como representante español en el Banco Mundial. Esa ha sido la labor de seducción que ha hecho Mariano Rajoy. Que ni siquiera sus socios de acuerdo le regalaron los oídos durante la sesión de investidura. Mire, así no. Esto no consiste en, oiga, deme tu apoyo, sí o si no. Si quieres mi apoyo, te lo tienes que ganar. Y para ganártelo, te lo tienes que currar y tendremos que poner encima de la mesa. Y efectivamente, no hay que hablar de aritmética, sino de sanidad, de educación, etc. Y de todo eso, ni la ciudadanía, ni siquiera los que estamos más pendientes de este tipo de cuestiones, estamos oyendo hablar estos días. Solo que la culpa es de Pedro Sánchez, sí o sí, o sí o no, independientemente de lo que haya hecho o lo que haya dejado de hacer. Ojo, el no no es una estrategia política buena. Creo que hay que poner el no por delante y en eso, por lo menos nosotros entendemos que Pedro Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer, que es decirle no a Mariano Rajoy, pero después de decirle a Mariano Rajoy hay que poner una alternativa encima de la mesa. Y evidentemente, si la iniciativa le correspondía al que más votos había tenido y ha fracasado, la segunda iniciativa le corresponde al siguiente, que es a Pedro Sánchez. Y aparte de no, tendrá que poner una alternativa encima de la mesa, aparte de pasearse por las sedes de otros partidos. Entiendo. María, ¿puedes contestar si quieres a Guadalupe? No, no me suele gustar contestar a nadie porque hemos sabido que contestar a muchas cosas. Efectivamente, esa es la propuesta que yo creo que todo el mundo está esperando. Cuando yo digo, el PSOE tiene que decidir qué modelo quiere, es esto, es a esto a lo que nos estamos refiriendo. Tendrán que hacer una propuesta o explicar bien. La gente no entiende, no entiende qué está pasando y hay muchísimas ambigüedades. O sea, se va a postular, no se va a postular, con qué propuesta, con qué programa, con qué medidas, con quién va a hablar y sobre todo para qué va a hablar con otros partidos, como él mismo ha dicho. Y yo creo que eso es lo que la gente está esperando, que no haya ambigüedades y que se sea claro. Con nosotros sí que se negoció. Y esto no se trata de... Bueno, yo creo que sí que se estuvo negociando, que se estuvo sentado con nosotros. Es verdad que al mismo tiempo se estaba en la sala de al lado negociando... Yo no te he interrumpido, Guadalupe. Ya sé que hay gente que piensa, y ya se lo dijo a Carmen también otro día, que esto es un programa de monólogos, pero creo que no, que es de debates. Que el de monólogos debe ser en el estudio de al lado. Sí que estuvimos negociando. Y lo que pasa paralelamente es que decidisteis negociar con otro partido totalmente legítimo. Perfecto. Pero esto no se trata de votar unas siglas. No se trata de eso. Se trata de que hablemos de medidas. Se trata de que hablemos de programas. Se trata de que hablemos de políticas. Y lo que está claro es que en su momento el acuerdo del PSOE con Ciudadanos, a nosotros no nos parecía que eso pudiera formar un gobierno de cambio y de progreso, que es lo que venimos defendiendo desde el principio. Nosotros sí hemos sido claros. Venimos defendiendo ese modelo desde el principio. Y había muchísimas medidas que no se contemplaban y otras que se contemplaban a medias. Entonces, nuestro apoyo no va a ser a unas siglas, porque sí. Será a un tipo de programas, a un tipo de políticas que vengan a impugnar precisamente las políticas del Partido Popular. Y como he dicho antes, es que hay dos modelos. Y el Partido Socialista tendrá que decidir sin ambigüedades. Decidir si quiere el modelo de Mariano Rajoy, con recortes, con corrupción, etc. O un modelo para la gente y con la gente. Simplemente. Es lo que estamos pidiendo exactamente. No tenemos que hacer las bloques y nos vamos a publicitar. Y vamos a cerrar este bloque para ir ampliando consecuencias. Yo creo que el ciudadano y, por lo tanto, el telespectador que nos está viendo, le ha quedado una cosa bien clara. Que es que interesa más la táctica, el interés particular, que el formar gobierno. En esta, digamos, investibilidad fallida de Rajoy, se iba a derrotar a Rajoy. Sí o sí. Unos con unos intereses, otros con otros. Lógicamente, Podemos nunca ha manifestado interés alguno. El Partido Socialista, yo creo que iba también, si Pedro Sánchez falló, Rajoy tiene que fallar. Y otros partidos, el PNV, también su interés. El PNV tiene unas elecciones en el País Vasco. Y antepone, que no hablamos nunca de esto, antepone sus intereses particulares a un gobierno. De la nación, luego se intermezca el tema del independentismo, etc. Y cada uno tiene su interés particular. El gobierno parece que es algo secundario. Por ejemplo, el Partido Socialista, en Guadalupe, tendrá que decirse si apoya en un comité, si apoya a independentistas o no. Porque fue una de las cuestiones, ¿no? Creo recordar que... Es decir, que son cuestiones... Javier se empeña mucho en el tema de los 180, pero insisto, esos 180 son compatibles. Es que si no son compatibles, pues no sirve de nada. Y cuando pasan las elecciones vascas, ¿el PNV va a seguir pensando lo mismo? No sabemos. Claro, por eso. Pero quiero decirte que hay cuestiones en el panorama, en el escenario, que también juegan su papel. Lo mismo el PNV cuando termina las elecciones vascas piensa de otra manera. Sí, lo que pasa es que lo que está claro, Antonio, es que ya se han explorado dos vías. Uno es Partido Popular con Ciudadanos y Partido Socialista con Ciudadanos. Y las dos han fallado. Habrá que explorar otras vías. Y desde luego esas vías están claras. Pero uno de los exploradores ya habrá resuelto su propio... Vamos a ir a publicidad, volvemos a la respuesta de publicidad. Seguimos con más temas aquí en El Braserillo. No se vayan. Hasta ahora.